Venga a decirle que... Amigo, en un conflicto social, primero se reprime, primero se maltrata, primero se dialoga. Obviamente que primero se dialoga. Ya, entonces, entonces, está demostrado en este gobierno, el anterior gobierno, que primero, cuando el pueblo sale a reclamar sus derechos, no le hacen caso. Así es. Ahí están los médicos. ¿Qué tuvieron que hacer los médicos? Estuvieron 24 días y estuvieron, inclusive, atentando contra su vida. Y recién, después de todo ese tiempo, le hicieron caso. Bueno, pero volviendo al caso de acá. No, pero claro, es imposible que nosotros se demos nombre de personas que han estado ahí en el anterior. En principio, te digo. No somos dos personas las que hemos estado ahí, somos más de 100. Y todas somos una sola persona. O sea, no queremos que un reportero de Canal 5 venga a decirnos... Ya, ¿quién va a hablar? Solamente en eso, una persona. Ahorita que ven a Maoli, Mao, pues... Maoli y Maoli, sí. Ella es la que, realmente, además nosotros vinimos acá, no por el tema de eso, nosotros vinimos por el tema, al menos me dijeron a mí, era el tema del fraude que está habiendo en lo que es la mesa. No. No, de diálogo. Por ese fraude nosotros estamos acá. Para denunciar ese fraude. Obvio. No, y ella es la que está viniendo porque ella estuvo en la mesa de diálogo, la colpó de sacada de una manera que no debía hacer. Y meten gente que realmente tampoco son... Pero ella es la que va a hablar realmente el tema, porque ella es la que ha estado ahí y ha sido lo que ha sido afectada, ¿no? Además, como dices, aquí... Esa es una parte. El tema, básicamente, es qué va a pasar con este centro. Hay abusos... Yo tengo una pregunta a ti como periodista de Canal 5. ¿Ustedes han podido hablar con las autoridades del centro antirrábico? De acá, no. ¿Ya ves? ¿Por qué? Yo te hago la pregunta, ¿por qué? Mire, señora, y me está grabando todavía, que quede bien grabado. Sí, soy periodista, por favor, te grabo. Yo he llegado de viaje y me han dado esa comisión. Yo no estoy en traje de este caso. Si se va a hablar con ellos, de repente estará en la semana, lo coordinará la producción... No, pero eres periodista, y yo también soy periodista, y como periodista que somos, sabemos... No, 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 no. Es que, mira, a ver, a dónde quiero ir. Yo quiero ir a que las autoridades del centro antirrábico no dan entrevistas a los periodistas. No quieren abrir la... Pero piensa, ¿por qué no quieren dar entrevistas a los periodistas? Ese día del viernes 9, la... Claro, algo esconde. No han dejado entrar a la prensa. Tengo las fotos. Estuve hasta las 11 de la noche hasta que salió Juanita 19. Aquí la gente se ha expresado por la defensa de la vida de los cantantes de Turma del... Y lo que hubo ha sido una manifestación de las tantas que hacen los defensores de Turma del... Estos señores han violado la ley 27.265, la ley de protección a los mares. Yo le invito a que usted lo lea. Ahí claramente dice que hay que defender los animales, actos de crueldad. ¿Cuál es la pena? Código Penal 450-A. Aquel que cometa actos de crueldad será sancionado por 120 días. Es, o sea, entonces, ahora denuncian a los activistas defensores de los animales. O sea, a los defensores de la vida los denuncian. ¿Quién? Esta es de esta discusión. Hermano, a mí me denunció, ¿sabe quién? El empresario taurino Juan Manuel Rocarrey a mí me denunció ante el Seguridad del Estado. Me denunció ante la policía. Y cuando yo estaba hablando con el cobrecita José Risto, que era el que me apoyaba en el proyecto de ley, si a ti te denuncio, tú también denuncias. Y entre denuncias se va a ver realmente quién es el culpable de él por defender sus intereses y tú por defender la vida de los animales. Al final los hemos llegado a encontrar, los dos, y todo quedó en nada. Todo quedó en nulo. Ya, escuché. Pero el asunto de la pregunta del hermano es muy concreta. Los que han subido a ese destrozo. No ha habido, o sea, no ha habido un destrozo. Simplemente han sacado, han levantado la... ¿Cómo se llama esta...? Calacadamina, el techo. Calacadamina, la calamina, la calamina. Pero han ingresado. Han ingresado, sí. Han ingresado. Bueno, eso ya es una invasión. Hay que decir, las cosas claras. Claro, las cosas claras. No se puede tapar eso con un dedo, tampoco Pedro Leo. En la actitud de la otra parte, ¿no? Que durante años... Esa es una matanza. Es una tortura. Asesinando... No se material se arregla. Los canes a los estudiantes de medicina, ¿cómo llamamos? A los tigres para que se los coman. Es una respuesta lógica. No, por supuesto. Pero hay que, por eso digo, si enfocamos un lado, hay que enfocar todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasó esto? ¿Debido a qué? A la inacción de esta gente. Claro, pues... Pero tú preguntas quién es... Estás pidiendo nombres. Entonces, tienes que... Tienes que entender. No, no, no. No, no, amigo. Ándate al canal, ve con el Manuel. Por eso te digo, amigo. No hay que esperar a Maoli. Nosotros que estamos acá... Yo entiendo la indica. ¿De qué ha habido, de qué ha habido, de qué ha habido, perdón? Las cámaras... El canal N ha pasado que somos vándalos, que se ha destruido. Y tú has visto y ahí está. No, está bien. No, ellos tienen derecho a decir que... Perdón, ahora déjame hablar. Ahora, ahora, no. Ahora sí, ellos tienen derecho. Las personas tienen derecho a expresarse. Todos tenemos derecho a expresarse. Entonces, ya. Nosotros decimos no en el peor sentido de lo que significa vándalo. Porque en otro lado, donde se inició esa palabra, vándalo era algo positivo. Pero a donde voy es que eso es nada. Ese destrozo es nada frente a lo que han hecho con lo que están haciendo con los animales. Y estamos en contra. Y estamos en contra de los destrozos. Pero es la indignación. La gente no escucha... No, no, no. ¿Cómo la gente en el Perú se indigna? Esto sería un... No, no. Hay una persona más. Un pan de mono. No, no. No, no. No, eso sí es cierto. Es cierto. Hay una persona con la que va allá. El Perú se viene indignando desde que llegaron los españoles. Te voy a decir. Bueno, ya no nos remontemos. Ya, sí. Entonces, mira, también es su trabajo del hermano, está bien. Simplemente nosotros respondamos con nuestra verdad, punto. Pero no toquemos el tema de los destrozos porque nosotros no la hemos hecho.